bueno mis queridos amigos amantes del fútbol profesional colombianos seguidores del fútbol la situación de una gran polémica que se ha venido escuchando rumorando en los temas de la prensa mexicana donde se ha hablado demasiado del tema del señor camilo vargas y el señor kevin mier dos arqueros dos guardametas que están siempre en el ojo de la crítica y sobre todo la rivalidad que se ha tenido por estos dos guardametas que ahora pues vamos a hablar un poco de este tema en un programa mexicano del cual se ha venido rumorando se ha escuchado y se estuvo hablando de todo el tema de lo que ha sido el funcionamiento de kevin mier que parece que es para ellos mucho mejor de lo que puede estar haciendo el señor camilo vargas una de las situaciones es que en este rentado de tanta situación de fichajes y todo lo que se ha visto en esta selección colombia que ha cambiado mucho su estructura sobre todo todo lo que se ha visto con una selección colombia que genera gran expectativa pues también se ha hablado mucho en un programa mexicano y se discutió mucho sobre el arquero que debería ser titular de la selección colombia camilo vargas y kevin mier protagonizaron tremenda polémica para nadie es un secreto que después de david ospina la selección colombiano se tardó mucho en encontrar un reemplazo como arquero y en la lista de dos opciones aparecieron camilo vargas y kevin mier siempre han sido los dos arqueros que prácticamente se ganaron el corazón de el tema del fichaje cuando llegaron a ser convocados ya el tema del señor montero es otra voz está más como un tercer arquero pero siempre se ha venido discutiendo cuál sería el mejor arquero para esta bueno para todo lo que se viene en estos próximos partidos se habló mucho en esta rueda de prensa se habló mucho de que gracias a kevin mier el cruz azul no tuviera si no tuvieran a kevin mier no sería una cosa muy distinta dijo uno de los paralistas es un hombre más en el terreno de juego y si no lo tuvieran tendrían que cambiar la forma de jugar dijo uno de los paralistas desde ahí empezó la gran incógnita parece que para los mexicanos y para los programas mexicanos de donde se discute el tema deportivo quisieran ver más a kevin mier que el señor camilo vargas otro de los representa de los que están representando la discusión dijo vargas en la selección anduvo bárbaro se ganó su lugar y no lo puede sacar lo que fácilmente permitió que uno de sus compañeros respondiera el momento de la liga puede ser mier pero eso no tiene que ver que sea titular de la selección colombia si el técnico honesto lorenzo sigue en la liga de méxico mirando observando lo que hay siempre va a escoger al señor camilo vargas la expectativa es que se puede decir muchas cosas del señor kevin mier lo que pasa es que la prensa mexicana deportiva siempre va a escoger mucho mejor a kevin mier porque lo ha visto que tiene un poco más de nivel que el señor camilo vargas esto en el tema mexicano lo que pasa es que hay que mirar que lo que ha sido la copa américa la participación que tuvo camilo vargas en este partido frente a la argentina y lo que fue la clasificatoria 2026 no hay que porque ni hay ningún secreto en saber de que camilo vargas fue el que la rompió es cierto que que me eres un gran talentoso y que puede dar también el mismo paso que camilo vargas eso sí lo leo en la caja de comentarios cómo les parece ustedes cuál cree ustedes que deberá seguir siendo el titular de la selección colombia para mí camilo vargas debería seguir siendo lo que pasa es que kevin mier tiene mucho talento pero hasta el momento no se le ha dado la oportunidad y como si le ha dado la oportunidad solamente camilo vargas yo creo que él tiene que representar muy bien esa oportunidad que se le dio y seguir adelante dígase lo que se diga de todas maneras nesto lorenzo siempre lo va a escoger a él como titular y esperar que cuando llegue su momento así como le tocó esperar mucho tiempo al señor camilo vargas detrás de la espalda del señor ospina pues que ese momento cuando llegue kevin mier pues que lo sepa aprovechar ya lo que se diga en la prensa mexicana y lo que se diga en los alrededores o en colombia ya todo mundo lo tiene claro que camilo vargas deberá ser el titular esto ha sido una de las situaciones que se está hablando mucho en los programas deportivos mexicanos que desean y se preguntan por qué kevin mier siendo mejor en méxico que camilo vargas no es titular en la selección colombia así que lo leo en la caja de comentario para ustedes cuál sería el ideal podrá seguir camilo vargas eso está dentro de sus decisiones somos un mundo muy distinto del tema de opinar para mí siempre será camilo vargas hasta el momento con todo lo que ha hecho más ante ese partido de argentina como nos salvo creo que se ha ganado su puesto así que lo leo en la caja de comentario en una próxima edición y si yo le iré a para mí frente para mí